... Bueno, pues el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres y todavía alguien se preguntará ¿y por qué tenemos que seguir reivindicando o celebrando este día? Bueno, ¿por qué es importante? Porque todavía la igualdad real no está plenamente conseguida porque todavía tenemos asesinadas que no mueren sino que son asesinadas a manos de sus parejas o exparejas solo por el simple hecho de ser mujer porque todavía las mujeres cobramos menos que los hombres por hacer el mismo trabajo porque todavía las mujeres seguimos haciendo el 80% del trabajo no remunerado por lo cual este día es un día importante un día en el cual no solo nos tenemos que implicar nosotras sino que tiene que ser el conjunto de la sociedad A niveles generales, en un año completo llegan a generarse hasta 8 millones de contratos para hombres En el mismo año, solo 3 millones son para mujeres Algo similar ocurre con los salarios Las mujeres pueden llegar a cobrar hasta un 23% menos que los hombres Si nos movemos en el plano futbolístico ¿Cómo de difícil es poder ser únicamente mujer futbolista? Sí, actualmente en España creo que tan solo 3 equipos son considerados profesionales como tal entrenando por las mañanas las jugadoras con un suerdo bastante importante Pero sí que es cierto que es muy difícil compaginar el deporte de alto rendimiento con una vida profesional o una vida laboral Para dedicarse al fútbol no tener que trabajar y compaginarlo pero a día de hoy creo que esa no es la realidad del 90% de los equipos Es una de las jugadoras, está trabajando en una empresa y se levanta todos los días y trabaja de 9 de la noche a 5 de la mañana con lo cual el ciclo del sueño ya cambia y a la hora de entrenar vemos que continuamente está muy fatigada Y nosotros tenemos jugadoras que continuamente están trabajando estudiando y jugando al fútbol entonces tienen que compaginarlo todo En el fútbol femenino actualmente tiene que compaginarlo con el trabajo sí o sí para poder vivir Yo por ejemplo trabajo de luna a viernes desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde es decir, salgo del trabajo corriendo y a las 6 y media tenemos que estar para entrenar Bueno, la experiencia es que no te puedes dedicar exclusivamente a hacer lo que te gusta que para mí es mi trabajo el jugar a fútbol y bueno, a veces se ve complicado porque tienes que sacar tiempo de donde sea para poder estar al 100% de fuerza de mente y de todo Sí que se nota porque claro, está todo el día trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde obviamente ya llega con un nivel de estrés y un cansancio que claro que se nota Y bueno, sé que es complicado pero bueno, para eso estamos luchando cada temporada, cada día o cada trabajo que hacemos con el fútbol femenino pues es para eso para que intentemos que esto podamos dedicarnos exclusivamente al fútbol como lo vienen haciendo los chicos Ya hay partidos femeninos en televisión por fin la primera división femenina es profesional ¿podemos decir que la dinámica es ascendente? Creo que sí, creo que eso llegará no sé en cuánto tiempo todos los clubes estamos trabajando para ello nosotros desde aquí estamos trabajando también para mejorar todas las condiciones de todas nuestras jugadoras Pues sí, hace muchos años esto del fútbol femenino parecía una locura a lo largo de todos estos años han transcurrido tres décadas y el fútbol femenino sale en los medios de comunicación sale en televisión Yo recuerdo cuando yo empecé nunca hubiera pensado que la Liga Ibedrola nos ayudaría de esta forma y demás pero sí que es verdad que en un futuro estoy segura que la cosa irá evolucionando y habrá gente que tenga la suerte de poder solo jugar al fútbol y dedicarse plenamente a ello Así que esas jugadoras que están empezando creo que tienen un camino el más bonito por recorrer después que llegue y que todas nuestras jugadoras se pueden dedicar a esto en exclusividad He luchado y he contribuido a que las que vienen detrás mía que son más jovencitas van a poder vivirlo sin duda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!